¿Y cómo ves tú? Porque uno, desde tanto tiempo que estás acá en la región, tu salida y todo, pero ¿cómo ves el surgimiento del arte aquí en Magallanes? ¿Sabes qué? Bueno, a pesar de que todavía no podemos hablar de una escena, porque somos muy poquitos los que hacemos cosas, a pesar de que siento que la gente que está haciendo cosas en Punta Arena siente un súper buen nivel. Pero siento en cuanto al público que hay mucha más apertura, hay gente ya que busca, que viene acá buscando un cuadro, quiero regalar un matrimonio, y de hecho a mí me doy risa, porque antes de irme a Italia, como que era muy raro que yo vendiera una pintura, lo hacía, pero de vez en cuando. Y volví después con este rollo más comercial, y todo el mundo venía y quiero pinturas, y no tenía pinturas, tenía borros, qué sé yo. Y yo siento así que ha crecido un poco el público, la gente está mucho más receptiva, y de hecho siento que mi público es más bien local. Mi público es bien local, me compra gente para las casas, para regalar, y por lo tanto sí, hay mucha más cercanía de la que había antes. Hemos recibido los regalos también. Y los diseños, ¿cómo los vas sacando? ¿Cómo vas a hacer eso? Los diseños, en realidad, bueno, ese es un gran aporte que tuve al asistir a esta escuela en Italia, que todo está relacionado un poco con la reinterpretación. Es diseño bastante simple, pero es como ir desmenuzando los elementos que elijo para diseñar, y verlos desde una perspectiva más propia, pero conservan su origen. Entonces voy haciendo movimientos básicos, o voy buscando un detalle del mismo elemento, y después lo repito, o si no voy desmenuzando las partes del elemento, por ejemplo cuando he trabajado con algo étrico, un cuerpo pintado indígena, entonces línea, punto, triángulo, y después puedo armar algo con eso, como que voy conceptualizando, después voy a hacer una propia interpretación, y al conservar los colores y todo, se va entendiendo un poco que se refiere a eso. Y lo importante también es investigar. O sea, yo creo que es súper importante ser un buen investigador para poder tener más independencia creativa. De acuerdo. De hecho, yo hice la tesis de pintura el año 96 sobre los CELNAM, y leí un año entero antes de pintar. O sea, me parecía nada que ver ponerme a pintar sin saber qué había estado los cuerpos pintados, por qué los colores, en fin. Y así yo creo que en todo ámbito de cosas uno tiene que ser como serio en ese sentido, porque además después uno puede contar por qué esto, por qué lo otro, por qué uno se pudo volar, quizás pudo un poco alejarse del origen para después retomarlo por algún otro lado en Chile. Y cuando sigues tú, uno va viendo la evolución que has tenido tú desde el punto de vista personal y desde el punto de vista artística, al final, y tú recién te estás llegando a los 40, es inevitable pensar en el futuro y en los sueños. Si tú empiezas a pensar en tus primeros sueños, qué has logrado, qué no has logrado, y qué es lo que estás pensando para el futuro. Pues tengo que ser honesta, siento que siempre fui ultra inconsciente. Es verdad. Desde que me metí al hacer arte y todo, y empecé a tratar de pintar y encontrar mi propio lenguaje, no tenía idea de dónde ir a la micro, en realidad nunca me planteé, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero ir para allá, como que quizás me planteaba como metas medio, no metas objetivo. Entonces, la otra vez tuve una conversa con mi hermano Santiago, que fue quizás la manera en que él me lo dijo, me hizo un poco estremecer, porque me dice, a ver, pero Andrés, tú cómo te visualizas aquí al 2012. Ay, a ver, no sé, ojalá estudiando fuera alguna beca, algo, porque con este bicho que tengo en el viaje, está bien, me dice, sí, pero esa beca, la que tú te gustaría ir, sería un medio para lograr como un objetivo principal que tú quieres. Sí, le dije, en realidad, ¿qué quiero? Entonces, ahora dijo, en realidad, primer sueño, me encantaría como lograr un lenguaje artístico que a mí me satisfaga. Que yo quedé súper contenta, porque yo honestamente, a pesar de que, como decimos, tengo ya 39, yo siento que todavía yo no soy ultra contenta con lo que hago, que me falta muchísimo. Y me encantaría acercarme mucho más, porque quizás nunca voy a estar tan contenta, pero me gustaría acercarme mucho más a una satisfacción por un lenguaje que yo domina a través del independiente, ya sea la pintura, lo digital, algo que me salga que a mí me encante. Y en realidad, tengo que ser honesta, me encantaría, en algún momento en mi vida, no sé si insertarme en el mercado chileno del arte, o honestamente, ser reconocida. O sea, no lo voy a negar, me encantaría que, por último, si ya estoy vieja, alguien abra como un baúl y digan, oye, esta señora que pintaba bien, miren, la venimos descubriendo ahora, no importa, pero soy honesta, me gustaría que reconocieran como que hay un trabajo hecho con cariño y con seriedad. y con seriedad. y con seriedad. y con seriedad. y con seriedad.